Vamos a grabar esto para los boludos que no llegaron a la conferencia hoy. Tenemos noticias para Canadá a las 8 y 30 m, para Estados Unidos 8 y 30 m, permisos de construcción para todos los albañiles, baja los permisos de construcción, cortos a todos los futuros de albañiles. Suben los permisos de construcción largos para los futuros de albañiles y así. Petróleo, inventarios a las 10 y 30. AUD, desempleo y empleo a las 9 y 30 pm, hora Nueva York. Política monetaria a las 22 pm en Japón comienza, haciendo la conferencia en la madrugada a las 2.30. Así que hay que estar bien descansado para ver qué ondas. Entonces tenemos dólar canadiense, petróleo, Estados Unidos, AUD, y vamos a revisar cómo están los mercados. Señores, señoritas, niñas. Estoy en donde. Costanera Center, claro. Voy a ir a Santiago, no sé, en diciembre. Ahora iría, pero hace frío, boludo, hace frío. Ok, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos por partes. ¿Qué tenemos esta noche en la madrugada? Tenemos, tenemos. Oye, qué bien que me hace dormir, estoy con una mente tan clara que podría analizar cualquier cosa. Vamos a ver. 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 Aquí tenemos, buenos días a todos Eugenio, Fanor, Sergio Pérez Sergio Rincón Y a gatillo comiéndose Dejé ahí Helado de chocolate y se está tragando el animal Oye, te vas a morir Gatillo A ver, ¿qué tenemos? Estamos debajo del pivot semanal USD Yen USD Yen claramente está esperando noticias Y la noticia es, comienza esta madrugada Esta noche, no esta noche, o sea El miércoles de noche Así que, como siempre digo Mercados con grandes noticias Lo están esperando, grandes noticias Tienden Irse al A quedarse todo Lento y muerto Y eso es lo que ha pasado Cuando la alguien mira desde la apertura de esta semana Solo ha movido esto Para los scalpers como Víctor de Cali Este es un gran movimiento Pero para un swing trader como yo, como tú Esto es Una miseria de pips ¿O no? ¿Cuántos scalpers hay aquí, señores? Tipeen uno ¿Y cuántos mega traders hay aquí? Y pateen a los scalpers Banenlos Banenlos O sea, para un scalper El dólar y el se movió Shucks, boludo 50 pips Por favor, gatillo Cargo de los monitores ¿Cuál es tu problema? Siempre te pones en la mitad de los monitores Cuando estoy trabajando Fuera Eso, fuera A ver ese ¿Quieres más helado de chocolate? ¿Quieres más helado de chocolate? Entonces La tendencia está a la baja intrasemanal Desde la semana pasada Que topó el objetivo trazado de largos Topó resistencia Y ha comenzado a retroceder Ha llegado a soporte Estamos debajo del pivot anual Estamos en soporte 112 Tal como lo dice Tal como lo dice Los niveles claves Que dibujamos A inicio de semana En el análisis semanal Soportes Resistencias Pivot Pivot anual Pivot mensual Aquí debe ser 111.36 Ahí está ¿Quién te manda a comer helado de chocolate? Ya te trabas este gato inútil 111.36 El pivot mensual El tipo come helado de chocolate Y se queda Como que hubiese fumado marihuana Y todo volado ¿Qué? Ahí se me lastimé Entonces Plan para dólar yen Esperar que la noticia salga Mira lo que tenemos acá El líder Que es el líder De dólar yen Es El Nikkei Está muerto Está debajo del pivot mensual Debajo del pivot semanal Por encima de Goliath Está en un Nobody's land O sea En tierra de nadie Seguramente Antes de romper Va a ser esto Antes de romper O así O así Cualquiera de los escenarios Me sirve El rango es para ser observado Listo Voy a grabar este video Para Anita Soto De las New Yorkers Que no estuvo Ah no El análisis semanal Solo se grabó Una parte Y la otra parte Olvidé a aplastar el botón El botón que dice Grabar Entonces no se grabó Y por eso YouTube solo está una parte Neozelandés Niveles trazados Para neozelandés Configuración alcista Diseñada aquí Se movió Stop Loss A entrada No fue oficial Esta alerta Porque el Stop Loss Es de 60 pips Y el objetivo Es de 40 pips Y luego Si es que rompe Ese nivel Es de 60 pips Es uno a uno No se Hizo oficial Esta operación No se tomó Esta operación En la cuenta Del fondo De inversión Apenas se lo hizo En En Apenas se lo hizo En 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 la cuenta De señales Nada más ¿Cómo está esto En gráficos de días? Toro 180 En gráficos de días Pero en resistencia En En Bien Siguiente parte, tenemos noticias en USDCAT esta mañana, en el CAD, perdón. CAD está fuerte porque han subido tasas de interés. ¿Puede continuar? Sí. Señores, al inicio de semana hubo una configuración CERC que gatilló, sí, nadie lo niega, pero el precio volvió y otra vez estamos debajo del gatillo. La noticia es hoy a las 8 y 30, seguramente a las 8 gatilla hacia la baja con la noticia, o no gatilla, o sacude hacia arriba. Así que la noticia es a las 8 y 30 en punto, a las 8 revisaré el gráfico 60 minutos. Si a las 8 y 30 la noticia favorece los cortos, probablemente mando cortos. Si favorece largos, no veo largos aquí porque estamos debajo del pivot semanal. Ok, entonces, también está esperando noticias hoy a las 8 y 30. El plan de trabajo dice así, el plan de trabajo dice, Fundamentos CAD, ventas manufactureras a las 8 y 30. Este es el resultado de la fábrica de zapatos del topo binario. Entonces, vamos a ver. Buongiorno. Buongiorno. Siguiente par. Para AUD. ¿Tenemos algo para AUD? No. ¿Qué teníamos para la noche? Modestica monetaria. Bueno, AUD, vamos a revisar. Después de las minutas del AUD, el precio voló 4 horas. Aquí está. A mí se me hizo difícil entrar en esta barra porque ya se fue muy arriba. Entonces, si entrabas acá en el gatillo 4H, en la barra roja, todo bien. Estás ganando. Pero acá arriba, no sé, se me hace muy peligroso 100 pips de stop y no se ha movido más que 8 pips. O sea, hasta el precio actual era apenas 8 pips. Hay un TT aquí. Eso no quiere decir que se va a caer. Simplemente está retrocediendo y está haciendo base. Esta base. O luego rompe otra vez a la alza o luego retrocede a 21 m a 4H. Objetivos trazados 78-50. 79-20. Todos fueron alcanzados. Y el siguiente objetivo está en 79-90 y 120 pips más para arriba. Pero no hay configuración 4H para entrar, haciendo que yo siga en modo espera. Y si sigo en modo espera, pues sigo en modo espera. Ok, GBP-AUD va con GBP-AUD. Vamos a ver. Los índices están muy extendidos. Vamos a ver GBP esta noche. Ayer en la madrugada hubo noticias, CPI de inflación en GBP-USD, haciendo que el precio reaccionario la baja. Pero, si bien es cierto que esto parece ser un oso, parece ser un oso, este oso no es confirmado. La barra número 2 termina o se va a la 3 hacia arriba de 21 EMA, defendido el pivot semanal. Defendido el pivot semanal. Y la ley número 2 número dice, todo lo que no es confirmado con una barra número 2, generalmente el movimiento en dirección contraria a la barra oso puede ser eventualmente obscenamente grande. Entonces, no recomendé cortos aquí, tampoco largos porque no está listo para largos. Vamos a dejarle más tiempo. Por ahora vamos en gráficos de días así, y dice así. 1, 2, 3 a pivot semanal. Tal vez un día más para hacer una configuración BY, tal cual la recomendé aquí. Tal vez dos días más para hacer una configuración BY en días. La paciencia es todo ahora. Esto termina a las 4 de la mañana. A las 8 de la mañana esperaremos a ver qué pasa a las 8 en punto. ¿Correcto? ¿Correcto? No, 3. Observation. Volutation, observation. Siguiente par. Euro después de la entrada a Toro 180. Mira, este es el clásico. Toro 180 en tendencia. ¿Se acuerdan o no? Vayan a la clase que dice Toro 180. Y el Toro 180 dice así. El Toro 180 es más eficaz dentro de una tendencia establecida en 21 EMA. Aquí a esto me refería. Prácticamente a esas, el domingo a las 4 de la mañana. Yo no estoy acá. 100 pips. Y de ese disparo brutal en donde el topo binario y sus seguidores fueron violados por tres negros de WhatsApp. Ahora están sangrando y retrocediendo una, dos, tres, barras hacia WR1 y probablemente colisione por acá durante la semana. Retrocediendo. No pretendo hacer nada aquí. Solo esperaría una barra aquí para hacer cualquier cosa. En Observation. Siguiente hora clave. 8 AM. Oro. Oro. Esta semana está levantado por encima del pivote semanal. He buscado largos sin ningún éxito. No tengo operación, obvio, pero he estado buscando largos y se me han ido los precios. Y cada vez que se me va, yo digo, pues se me fue. Bueno, el precio llegó a 630 AM, que es un nivel importante, resistencia y de ahí comenzó el retroceso. Yo prefiero que haya un retroceso en 4H a 21 AM y sigo esperando eso. Ya vamos, una, dos, posiblemente tres barras a 21 AM y luego para una cuarta a otras cuatro horas. Sigo observando, sigo esperando, próxima hora clave, 12. A ver, próxima hora clave en 12, 200, 12 minutos. Exactamente a las 8 AM, señores, estaré observando otra vez y visitando otra vez a tu hermana. Digo, ahora. A las 8 en punto estoy visitando ahora otra vez para ver cómo están los gráficos 4H. Señores, si nos enfocamos en gráficos 4H, nuestra efectividad será máxima. Yo no sé por qué algunos traders de aquí se bajan a gráficos de una hora, 15 minutos, 30 minutos y queriendo alcanzar el cielo. Pero les digo, serán destrozados por el mercado. Siguiente mercado, USD Franco Suizo. Ignición a inicio de semana, no entramos, yo no entré, tú no entraste, él no entró, ellos no entraron, vosotros no entraron, vosotros no entrasteis, etc. Del verbo no entraron, si quieres agarrar otra vez esto para la baja, se está configurando ahora mismo una configuración CL en 8 EMA. Que yo lo tome, no sé, tal vez sí, puede ser, ahora sí, Goliad ha sido destrozado, sin lubricante. Bien, el objetivo está en estos niveles, 95.15, estamos en 95.45, estamos a 30 pips del objetivo. Arriesgar 25 pips para ganar 30 pips no es mi negocio, no es mi negocio, boludo. Pero si quieres, tómalo, arriesgar 15 pips para ganar tan poquito no es mi negocio. Y eso me hace pensar que pares como GBP Franco deben estar en configuración alcista. Si el riesgo recompensa no está correctamente, si no es bueno, lo que hacemos es nos vamos a los cruces. El cruce GBP Franco-Suizo, configuración CL semanal en plena formation, retroceso de casi 100% del último disparo. Y en 4H se ha quedado estancado en pívote semanal. Si bien es cierto que el oso semanal está en plena formación y termina hasta el viernes, estamos a mitad de semana. No sé si tomar una operación hoy sea sano, debajo del pívote semanal, stop con 50 pips y 100 pips de ganancia. Aquí sí tengo riesgo recompensa. Mira, aquí está 45 de stop, 115 de ganancia. Aquí está el Action Forest con su Zikimokus análisis. Entonces, mirando, mira, compara a USD Franco que está en configuración CEL y el segundo par GBP Franco está también en CEL 4H. Pero el pivot me detiene, pero si rompe el pivot, damas y caballos. Todos los caballos, alcen la mano por favor. Si rompe el pivot semanal, el stop está por 50 pips arriba y el objetivo es esta zona. Colocaré una alarma, pero este, este, este boludo esta cosa sabe desconectarse. Voy a, ¿dónde coloco? Voy a abrir Interactive Brokers acá. La cuenta institucional, voy a abrir Interactive Brokers cuenta institucional y colocar las alarmas. En la otra cuenta americana tenemos también Interactive Brokers, solo que a las 6 de la mañana sabe apagarse solito. Entonces, si se apaga y pasa el precio y no me da alarma y no la escucho. Por eso voy a aprender la otra plataforma. No hay noticias para GBP, eso quiere decir que el líder, el liderazgo de Franco Suizo aquí será real. Señoritas, despierten. Ayer a la medianoche como que estuve súper cansado para... Pues no ha pasado nada de la medianoche acá. Códigos de seguridad. Códigos de seguridad. Oh, pero dormir me hace bien, estoy tan relajado. Código de seguridad. Código de seguridad. Código de seguridad. Ay, me equivoqué de claves de seguridad, perro Perros Despierten perros Lassie Puede la alarma, boludos Puede la alarma, boludos Coméntenme, son las 4 de la mañana, Alexis, Gannor y todos los que estén despiertos Sergio, Sergio Pérez, Sergio Rincón ¿Tenés algo en algún lado, 4H? Fala Fala agora Siguiente par, CAD-YEN Había alguien aquí que quería vender el CAD-YEN y yo le dije, está debajo de Está por encima del 55 EMA Si no confirma, estas cosas son largos El CAD-YEN está configurando Buy en Díaz Configuración Buy en Díaz en plena formación 4H, ley número 2 La ley de la falla Por encima de esta zona Yo le entro a largos, boludo Y con stop loss de acá ¿Hay amplitud de pivots? Claro que hay amplitud de pivots 85 A 30 de stop A 50 de stop Versus 89 Más el otro pivot 150 Oportunidad detectada, boludo Oportunidad detectada Colocando alarmas Colocando alarmas Colocando alarmas Este es el FX Trader de Interactive Brokers Institutional Account What the fucker, bitch A count Vamos a ver ¿Qué dijimos? ¿Qué par dijimos? GBP CHF Do you want to try A FX Trader No Fuck you, bitch Fuck you, bitch Yo siempre ando puteando a los brokers 24 16 Alarma activada Si rompe esta área Le entro Siguiente nivel Siguiente Cap Yen Ahí está Oso no confirmado Por encima de esta área Le entro largos Boludos Alarma colocada Volumen al mil por ciento ¿Qué más? USDCAT USDCAT Tenemos noticias hoy día Pero no tengo alarmas ¿Dónde estás? ¿Dónde estáis? Acá de vos ¿Dónde estás, boludo? Creo que lo borré ¿O qué? Ya vimos a ODE Ya vimos NEOZELANDEZ ¿Dónde está el boludo De USDCAT? Acá está USDCAT No sé dónde Puedo cargar el alarma Ah, ya sé Mira aquí Acaba de visitar el alto Lo que acaba de hacer Es tomar el precio límite De esta barra Puta madre Si a las cinco Termina así Me dan ganas De tomar largos Señores Olio ¿De qué estoy hablando Tomar largos? Cortos El objetivo sería Esta área 81 pips A 25 pips ¿Qué les parece? ¿Lo hacemos o no? Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Ok Esperando cierre En 21 minutos Colocando alarma A las cinco en punto Colocando alarma A las cinco en punto Boludos Todos los boludos Levanten la mano GBPK Si USDCAT va a caer Obvio que GBPK También lo haría Pero los pibos Están aquí estorbándome Se cae en observación Pero no veo configuración Los pares En euros Los pares yenes Van a estar En rango Hasta la noticia De esta madrugada Así que me quedo En stand by Bitcoin Después de haber topado Mira esta línea Esta línea que ves aquí Es el 21 EMA anual Perdón Eh Semanal Todavía estoy esperando Los putos fondos Que llegue a PIBITEXLA Una cuenta de Mandé 10 mil dólares Para comprar bitcoins Todavía no ha llegado Y como Era domingo Y estaba No sé si era domingo Era sábado Y estaba negociando En 1700 Tenía ganas de comprar Pero no tenía fondos Que todavía no llegan A la putería De BITEXLA Ahora voy a Llamar a BITEXLA Que son argentinos Y decir Che boludo Que pasa con mi cuenta Boludo Es un exchange Argentino Boludo Entonces mira Ya hizo piso Cambio de tendencia Primer retroceso Debería ser comprable A menos de que Tenemos noticias Del primero de julio A menos de que Hacia el primero de julio Agosto Y habíamos Hablado Analizado Reanalizado Esto Mira lo que dijimos El precio Se va a ir a 21 EMA Primer objetivo Y ahora está Haciendo una configuración Bull Semanal Si esto termina así Damas Y caballos Si termina así El viernes Probablemente la próxima semana Le entro en largos así Y cuando yo esté dentro Ahí si puedes ir a gritarle Al topo binario Y a las redes sociales Que nos vamos a Cien mil Esta configuración Será la misma que esta Que boludo que soy El lunes Pude haber entrado En fondos bitcoin Ah Que mierda Porque me olvidé En Suiza Tengo acceso a fondos bitcoin En Suiza Bitcoin XB Y ahora está abierto Solo está abierto De Londres A Nueva York Esa cosa Es un papel Como acciones De un fondo suizo No tengo permiso Para ver Dice Ah pero tengo acá En la cuenta Americana Ok El precio se cayó A 90 A 80 A 80 No es dólares 80 de la moneda Suiza O Suiza O Suecia Y hoy está en 97 Y está la alza Perro Entonces No sé Para especular Cualquier pullback En una hora Le entro La entrada Fue a las ¿Qué hora es esto? A la medianoche Así que Seguimos a la espera De la mega entrada O esperar El cierre semanal Y decidimos La próxima semana Después de esto Si no cae más Después de la De la bifurcación Que va a haber Va a haber Un puto mega rally El precio Llegará a precios Jamás antes visto Así que Ojo Ojito Ojito Boludo Y continuando Con el análisis Tenemos al DAX En semanal Oso 180 Pero por encima De 21 En días Cambiado tendencia Y debajo De los pivotes Semanales En 4H Debajo De los pivotes Semanales Beneficiando A los cortos Ok En gráficos 60 minutos Tenemos configuración CEL 1 hora Eso nos da luz verde Para buscar cortos En gráficos menores Pero antes Deberías esperar El cierre A las 5 de la mañana Listo Creo que es todo En la cuestión De gráficos O mercados Que tenemos Para esta semana Si tienes algo más No olvides Comentármelo Detengo la grabación Y un saludo Al topo Y a la hermana Que ya le mando Al negro de Whatsapp Detengo A todos los miembros Socios Y alertas VIP Por favor A veces me olvido Postear en el Whatsapp A las horas claves Que son Estas Conéctense A la sala En GoToMeeting La palabra De la clave Del link Que está dentro Del sitio web En el curso Que dice Primeros pasos O dentro De alerta VIP Que dice Sala de trading La clave Está ahí Minúsculas Pero a veces No funcionan Las minúsculas Utiliza las mayúsculas Yo entré con minúsculas Yo entré con minúsculas Boludo ¿Correcto? Eso es Un pequeño comercial De la sala de trading Ya tengo grabación Iniciamos 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 Metiendo órdenes En la cuenta En la cuenta Del sistema De señales Dedicado al maricón Del topo binario Van a enviar 20 dólares De riesgo 20 dólares De riesgo Sell stop Rompiendo este nivel Stop loss 30 puntos Stop loss Vamos a poner 32 pips Vamos a poner Un sell stop A 20 pips De distancia Gatillo Por favor Estamos Estamos trabajando Por favor A gatillo Hay que encerrarlo A estas horas Y Y castigarlo Como una stripper Es el nivel De entrada Eurocard 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 También sería Pero Sería el rompimiento El rompimiento De la base Que hubo aquí Entonces sería Una orden Límite Aquí Con stop loss De 30 pips Igual Vamos a ver Aquí es una orden Límite Alto riesgo Porque vienen Noticias A las 8 y 30 Me imagino Que comprendes Cuando digo Alto riesgo Me refiero A que vienen Noticias Money 20 dólares Aquí El precio De entrada Es de esta zona 25-25-73 A 10 pips De distancia Aquí sería Un sell limit El stop loss 30 pips Sell limit Da lugar Ok Aquí está Aquí está el punto De entrada Aquí está el stop loss Lo bajamos Al nivel Correcto Que es de esta zona Debajo de los pactales Modificamos Y orden Límite Colocada Y vamos a ver Terminal Ok Ahí está USDCAT Sell stop Sell limit En EuroCAT Y vamos a seguir Vamos a seguir Euro Está haciendo Una configuración 4H Que terminará Más tarde Configuración USD Franco Suizo Ahí voy a mandar Configuración 4H Franco Suizo Que vas a hacer Lo tomas O lo dejas Ahí está Mandemos 10 dólares Aquí El problema Es el stop loss Del 30 40 No es mi negocio Yo Yo lo dejo ahí No es mi No es mi configuración O sea Riesgo Beneficio No está ahí Pero si quieres Tómalo Ok GP Franco Suizo Quiere romper A la baja Este Si tiene Futuro 100 pips Debajo 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 Ah Es que es el pivote Mensual Debajo De esta Zona Set Stop loss 50 pips Este si Prefiero este Orden Orden Y progreso Vamos a mandar 20 dualitars Aquí Es una Orden Set Stop El stop Es de 50 Pepas Utilizo Stops Duros Porque Son noticias Y no voy a estar Con doble stop En noticias Da lugar Entrada aquí Stop acá Arrastro Al lugar Correcto Modifico Al lugar Correcto Listo Luego El cat yen Cat yen Encima De esta Area Cuanto Arriesgar Aquí 20 dólares Encima De esta Area Vamos a ver Coloco El gestor De capital Vamos a ver Como son Varias Operaciones Estoy mandando Solo 20 Por operación Entrada Aquí Stop acá Como son Con noticias No voy a hacer Doble stop Doble stop Solo si no hay Noticias Pero como hay Noticias El stop Tiene que ser Rígido 60 Peers De stop 62 Peers De stop Va y stop Da lugar Ok El punto de entrada Va y stop Es aquí El stop Los Es acá Bajo Ok Entonces Con eso Tenemos Una Dos Tres Entradas Ya estoy Dentro De USDCAD USDCAD Acaba de ser Gatillado Boludos Boludos A la gente En telegram Ya pues ya no alcance A decir a la gente En telegram Y tampoco A mandar En la orden En la cuenta Institucional Necesito un administrador Para telegram CLUSDCAD En ¿A qué precio Entramos? Entramos A 1.2625 1.2625 Stop Loss Hágame acuerdo Ayúdeme 30 pips Ya Listo Listo Boludos Entonces Continuamos Ahora voy a hacer Lo mismo Pero en la cuenta Institucional 100 dólares Hey ¿Cuántos socios Inversionistas Están aquí? Hay algún socio Del fondo Hola Manuel Cortés Esta cuenta Está en el Desde el fondo Cierto 50 mil dólares En esta cuenta Todavía tenemos Fondos Que No han llegado Porque El último depósito Llega mañana Y estuve Conectándome a Euro Pacific Bank Para enviar Los fondos Y veo Que la cuenta Está bloqueada ¿Qué habrá pasado? Acabo de pedir Información Que qué pasó Porque me Porque me bloquearon La cuenta Pero no En Interactive Brokers En Euro Pacific Bank Y si es que No quieren Trabajar más Con nosotros No sé Algún envidioso De aquí Seguramente Fue con el chisme De que tenemos Un fondo No sé O sea Eso estoy especulando No puede ser Eso también Procederé A cerrar La cuenta En Euro Pacific Bank Ahí hay 7 mil dólares Del fondo Decirle que Hasta nuevo aviso Ese dinero Se quede ahí Y probablemente Yo viaje a Hong Kong A abrir una cuenta A nombre de la compañía En Hong Kong Entonces Todo está bien Solo que 7 Te voy a mostrar Después te muestro Después te muestro A los socios Estándar 2.30 pips 100 dólares Precio de USDK 126.32 Aquí se mira Con 100 dólares 100 pips Oh hermoso Exactamente Son 32 pips Stop duro Porque hay noticias No doble stop Doble stop Cuando no hay noticias 39.475 unidades Colocando ¿Cuánto dije Señores? Comenten Aquí está En 4 horas Se ve así Errático Por eso Hay que tener Mucho cuidado Es más A veces estoy pensando De que no debería Tomar esta operación En el fondo Hasta que Salga la noticia Noticias Son a las 8 y 30 Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Que siempre algo Primero que nada Voy a colocar Una orden aquí 39 29 26 Se ve esto 39 000 ¿Cuánto dije? 475 39 475 ¿Cómo que yo tengo Posición aquí? Yo no tengo Ninguna posición 39 475 Sell limit Cuenta institucional Sell stop Voy a trabajar Stop limit Y en niveles Este nivel ¿Cuál es el bajo? 126 23 126 23 Ahí Esa sería la entrada Atachamos Stop Atachamos Desagregamos Atachamos El stop Que es por acá Arriba Esta orden Está siendo colocada Con órdenes Pendientes Antes de noticias Solo activo La orden Escúchame bien Cuando el precio Cruza este nivel En ese caso No será un Sell stop Será un Arriba Límite 126 126 23 Arriba Del fulcro Debería ser La ruptura Del fulcro ¿Qué pasó? Ahí Cuando suena la alarma Aplasto Pum Vender Límite Siguiente par Euro.cat Euro.cat Se había dicho Que hay que vender Por acá Ok Me espero A Euro.cat Seguramente Aquí en el sistema De señales Ya está Ya estamos Dentro Comenzamos Con Si Euro.cat Estamos dentro Es oficial Euro.cat Estamos dentro Entonces Este sistema De señales De la BBC No mentira Voy a mandar A otro sistema De señales Que tengo Por ahí Las mismas operaciones Sistema de señales Zulu Trade Sell stop Debajo del pivote mensual Con stop loss Duro Bueno Aquí si puede ser El stop duro O doble stop Voy a mandar A 70 De stop 70 pips De stop Es un sell stop Solo si quiebra El punto bajo El nivel gatillo Es de esta área Esta área Tiene que Gatichar De abajo Entonces Orden Para Cat Yen Buy Stop Por aquí Stop Loss Por acá Entonces Estamos enviando Colocando órdenes Pendientes Y alarmas En el fondo De inversión Y euro Se está poniendo Bonito Como dicen Mis amigos Cariocas Bonito Necesito que cierre Gráficos 4H Y probablemente Tomo largos En euro A las 8 de la mañana Señores Habiendo dicho eso Cierro